Hola ciudadanos de la tierra, mi nombre es Lakshmi y soy una instructora de la educación del cerebro en Atlanta, Georgia y les estoy trayendo contenido en español para ayudarlos a sentirse más balanceados, saludables, flexibles y relajados. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo superar la energía de la tristeza. La tristeza es una energía fría, pesada, pegajosa y lenta. Esta energía se halla en el área del pecho y es una energía que se siente como una falta de ánimo para hacer las cosas y sigue tocando ciertas emociones, ciertos movimientos aquí en el pecho. Al mismo tiempo puede que siga pasando la película mental de lo que nos pone tristes. Primero que todo es necesario honrar que lo que nos está poniendo tristes es algo que es real y válido para nosotros mismos. O sea, no vamos a tratar de negarlo y de pretender que no está ahí, ya que eso crea más ansiedad y más pesadez. Lo primero que vamos a hacer es aceptar y mirar por dentro qué nos está ocasionando esa tristeza, ¿verdad? Porque cuando lo vemos podemos darnos cuenta que esa tristeza es una condición interna. Tal como el clima, a veces llueve, a veces nieva, a veces hace sol, a veces hay tormenta. Entonces es importante mirar por esa ventana y decir hoy está lloviendo, hoy está haciendo sol. Eso es un aspecto realista que nos permite estar con la condición con la que estamos sin tratar de escapar o evitar las condiciones que esto nos causa. Pasando a la energía de la tristeza en sí, primero dijimos que es una energía fría y pesada. El entrenamiento para el cuerpo, para empezar a procesar, ese frío y esa pesadez viene con movimiento. Les quiero aclarar que esto no significa que ustedes van a negar su tristeza o dejar de sentirse tristes. Simplemente vamos a empezar a mover y a circular todo eso que tenemos aquí para que empiece a crear un ambiente más sano, un ambiente que nos lleva hacia un poco más de acción para cuidado personal. Entonces cuando empezamos a mover esa energía hay un poquito más de campo en el que podemos actuar para usar esa energía de la tristeza y moverla un poco y llevarla hacia un punto donde podemos empezar a cuidarnos a nosotros mismos. Ya que la tristeza se halla en esta área del pecho, vamos a empezar a mover y a circular esa energía. Inhalen por la nariz. Exhalen por la boca. Hagan círculos con los codos yendo hacia atrás. Mientras haces este ejercicio vas a repetir, mi tristeza no soy yo. Mi tristeza es mía para manejarla. Inhala. Exhala. Vamos hacia el otro lado. Empezamos a crear un poco de circulación y de calor en esta área del pecho y deja que todo empiece a bajar. Vamos ahora a abrir más espacio en el pecho. Inhala. Inhala. Exhala. Puedes cerrar los ojos. Me imagina que estás creando más espacio alrededor tuyo. Inhala. Exhala. Inhala. y deja que todo empiece a bajar descansa vamos a crear un poquito más de espacio inhala exhala inhala exhala inhala exhala imagina que estás abriendo el espacio para que todo empiece a fluir de una manera más liviana y está bien si tienes tristeza o memorias pero usemos esa energía para moverla y abrir un nuevo ciclo dentro de nuestro cuerpo primero que todo y deja que todo empiece a bajar nuevamente siente el área del pecho y respira hacia adentro y respira hacia afuera la tristeza en sí no es mala es una emoción pesada que podemos honrarla y al mismo tiempo transformarla es como cuando tenemos abono para las plantas pues no es el más placentero pero podemos usar ese abono para ayudar a crecer a otra planta en este caso lo que queremos ayudar a crecer es qué puedo sacar de esta situación cómo puedo mejorar cómo me puedo volver más resiliente cómo me puedo volver más fuerte me puedo volver más resistente a las cosas verdad entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer círculos con una mano les recomiendo que lo hagan con la mano izquierda están haciendo círculos así y con la otra mano apúntenla hacia arriba entonces tomamos esta energía de la tristeza en la izquierda inhalen exhalen imaginen que la están circulando la energía de la tristeza no soy yo es mía para manejarla con esta energía de la tristeza que estamos moviendo decimos mi tristeza no soy yo acepto que tengo tristeza y elijo usarla para crecer en este momento llévenla hacia arriba de la otra mano y denle la vuelta a todo entonces estamos usando ambos aspectos integrando acepto que tengo tristeza y escojo usar la energía de la tristeza para crecer este aspecto de mí cuando hacemos esta transformación energética podemos sentir que no somos víctimas de esta tristeza somos el observador el que escoge con esta cosa que me ha pasado con esta tristeza como puedo usar esa energía para alimentar un aspecto de mí que necesita cariño que necesita atención entonces lo empezamos a circular y a mover y integren ese sufrimiento eso que ha pasado hacia un aspecto de ustedes que lo quieren ayudar a crecer deténganse poco a poco y unan las palmas cerca y aléjenlas hay una energía grande que se está moviendo en lo que realmente quiero sacar de esta situación quien quiero ser si ustedes no lo escogen pues nadie más lo hará ustedes son los que deciden cómo se van a ayudar cómo se van a querer eso es el amor propio pongan las manos en el centro del pecho una sobre la otra cierren los ojos mi querida yo acepto que tienes tristeza pero elijo transformar esa tristeza para crecer aspectos de mí que quiero que florezcan como les dije al principio la meta no es deshacerse de la tristeza es aceptar que está ahí y transformarla para permitir que empiece a circular nuevamente e inclusive para que se vuelva un aspecto que puede ayudarlos a transformar espero que les haya gustado la rutina de hoy y les comento que si quieren tener la experiencia de una hora de clase completa basada en la educación del cerebro se pueden dirigir a un centro body and brain cerca a ustedes hasta pronto amigos y y y y y y y y y